Llega la nueva serie al canal revisando plantillas a suscriptores ponerme siempre antes del FUT Champions la clave de cada FIFA es jugar el Ultimate Team el modo FUT Champions vale y siempre voy a dar recomendaciones de lo que debería vender o que debería fichear para el fin de semana vamos a tener ahora mucho evento que la verdad que eso va a llevar a que algunas cartas suban mucho y otras bajen mucho y os voy a dar recomendaciones vale que tenéis que ponerme en los siguientes pondré en Twitter un mensaje pediré plantilla y esa plantilla la pediré con presupuesto que tengáis monedas y jugadores intransferibles que no se pueden salir del club es decir aquí por ejemplo tenemos a el amigo vamos a ver por aquí Rodrigo Quenta me ha puesto el equipo vale pero no me ha dicho nada no me ha dicho presupuesto no me ha dicho jugadores intransferible imagino que solamente intransferible tendrá Falcao y Adan Yuma cosa que recomendé no hacerla y él lo ha hecho igualmente y presupuesto vemos arriba que tiene 187.000 monedas pero tampoco me ha especificado porque muchas veces a lo mejor tenéis en venta jugadores y tenéis 200K más por ahí recomendaciones que yo haría este equipo la verdad que está bien te gusta la serie A yo siempre recomiendo cuando no tenemos muchas moneditas empezar por la serie A porque porque son ligas bastante buenas bastante sólida en defensa y siempre los SBC los cebas mucho de la serie A son ligas que para empezar está muy guapa la verdad tiene portero y defensa total y arriba yo te cambiaría a ese Depay por Arnauto Vic el nuevo ese jugador es brutal ese SBC solamente cuesta 19.000 monedas me parece una locura y viendo lo que te gusta Falcao estaría muy bien y te rendiría súper bien la otra cosa que yo haría sería cambiar a ese Varela por el Varela IF que va a subir de valor encima sabes esto lo puedes vender por una 17K y en defensa cambiaría ya este Araujo y pondría el de League que va a salir el IF saldrá bastante baratito o el One to Watch el promesa que seguramente seguirá subiendo porque la verdad que sale en el equipo de la semana y tiene bastante margen de mejora de volver a salir siempre saca un par de IF al año y es un jugador mucho más bueno que Araujo aunque es verdad que Araujo es bastante meta aquí tenemos a Dominic que se ha hecho al Atlético de Madrid es un equipo bastante chulo la verdad ha puesto el portero del Sevilla el delantero de país del Barcelona porque le faltan moneditas ya tenía solamente arriba mil monedas hace un par de días que me puso y yo creo que es una plantilla bastante guapa cuando pueda llegar a completar y cambiar ese que sigue por Demar por ejemplo es el Demar de banda cambiarlo por otro jugador arriba a lo mejor Correa IF tiene margen tiene mucho margen de mejora hay una plantilla bastante guapa y competitiva estos son los suplentes que tiene y es que realmente comete siempre el fallo de cambiar mucho de liga cambiar mucho de equipo cambiar mucho probando sbc una cosa que yo no recomiendo al principio del juego siempre que empieza fifa en el canal y en TikTok recomiendo siempre jugadores que te toquen que no vendas jugadores que tienes que fichar y sobre todo tener claro un equipo y hacerte un equipo y conforme vaya juntando monedas y fichando el jugador que vayas pudiendo vale si tienes más suerte en sobre lo completará antes y si no lo completará después a poner de arriba un Mbappé un Neymar un Vinicius y un icono pues no es muy realista pero un equipo así bueno de 300 mil moneditas viene bien para que llegue noviembre y no ir todavía con este equipo la verdad vale aquí tenemos a jonathan q te dejo mi plantilla presupuesto 150k transferibles mendicón de varán adicional me salió sobre google transferibles bueno la verdad que bastante suerte bastante nice lo primero de todo vamos a ver los suplentes vale tiene ese quimpenme con roja imagino que irá por cunder o por lo menos debería ir por ese cunder cosas que yo haría en este equipo arriba el one to watch si no es el que te ha tocado intransferible lo cambiaría lo vendería ya porque está en el momento más bueno de venta de venta luis díaz a mí no me termina de rendir si te va bien en mantenerlo lateral izquierdo tiene a mendi que la verdad que va muy bien araujo jugando en la derecha la primera vez que lo veo este año aunque mira que lo he visto de central este sterling funciona muy bien que yo lo tengo y falcao arriba a la derecha yo te aconsejaría cambiar el delantero por tener un delantero un poquito más móvil el centro del campo sacaría también me sobra ya y dejea lo tuve y la verdad que rinde el cambio que haría sería arriba por núñez corre ahí que va muy fino vale 70 mil moneditas en el mediocampo atacaría lo cambiaría ya vale sacaría si sería un jugador que ya sería para cambiarlo a esta altura de juego ya va bastante corto con el resto de rivales quien entraría y realmente el de mar de la champion está muy chetado te haría química y a luis díaz lo cambiaría lo pondría en el banquillo fichería de embele y cambiaría sterling ponerlo a la izquierda y de embele a la derecha te daría químico y sería un cambio bastante bueno vale sería un cambio bastante top y lo notarán mucho de cara escuchando ahora vamos con un equipazo daniel gonzález nos manda a la plantilla tampoco me pone muchas cositas por ahí de presupuesto y tal aunque ve que tiene 27 mil moneditas vemos que tiene el bicho cristiano me sobra ya sacaría no puede tener sacaría y adelante al bicho cristiano tiene a marquinhos canceló y luego aparte tiene al ojo que son jugadores ya que son meta utilizable pero que es recomendable cambiarlo y el lateral derecho también creo que se podría mejorar bastante se podría mejorar bastante a esta altura del juego teniendo cristiano teniendo en el banquillo veo que ha caído en la tentación de acertar para el ksbc tienes a nava a mí nava me gusta mucho más que el lateral derecho que tiene a la hora de competir y tal creo que es mucho más competitivo más fino más fluido a la hora de atacar aunque tiene a rapiña imagino que rafiña como quiera llamarlo en el lateral derecho lo tendrás para defender así que lo puede aguantar dejar a nava para cambiarlo cuando el partido te lo pida y es que me pasa igual sacaría me sobra y luis díaz me sobra yo aquí ahorraría o vendería porque muchas veces en el club tenemos muchos jugadores oro ahora con el tema del sbc de player pick y tal están bastante caro los oros comunes y ahorraría para vinicius en banda izquierda por luis díaz sería un cambio esencial saben sería para mí sería el cambio número uno ahorrar monedas vender lo que pueda y cambiar y meter a vinicius de ahí sería falta rapidez ya que arriba tiene dos jugadores bastante tanques y cristiano a la cabeza le hace falta acompañar ese rafiña con más velocidad porque en el centro del campo luego está madrid que tampoco es muy rápido sabe un jugador que está muy guay muy divertido pero te faltan cositas y lo principal sería vinicio ahí en la izquierda por luis díaz ignacio nos manda su equipo y la verdad que me sorprende porque está bastante guapo y compensado tan muy chulo este icono ahí arriba a la derecha con dan yuma pedri y dembélé de jon que va muy bien vinicius y luego tiene piqué navas ese dúo va bastante bastante guay me dice que tiene 200k disponible vale y que varán y dembélé son transferibles yo realmente este piqué lo cambiaría vale este piqué lo cambiaría por bandai pero sin dudarlo y luego este varán teniendo monedas es que vendiendo piqué te da para varán y poner a militado es un jugador es mucho más meta de hecho banda y creo que es bastante mejor que piqué muchísimo más más bueno que piqué el resto del equipo me viene muy bien creo que está perfecto y cambiaría poco cambiaría poco porque ya el siguiente cambio sería tener muchas monedas muchas monedas pero vaya para un full champion cambias a varán y piqué te quedas con un poquito de profit para el evento que seguro que será alguna carta buena y cambiar este varán por militao y bandai por por piqué el juego el equipazo que se queda aquí el amigo renato nos manda el equipo que tiene y el equipo que le gustaría el primero que me lo pone de esta forma y vamos a ver de momento terrestre mendy militao ese lateral derecho me sobra llorente está bien dembélé que si es cambia bastante cambia bastante además tienen monedas porque ese cuanto vos si no es el asegurado sino que tienes para poder venderlo está muy caro y sería el punto de venta máximo de minuto venderlo chef 5 está bien pero no termina de ser muy meta lo que pasa que es muy divertida a mí me pasa igual yo todos los fifa comienzo con con owen por ejemplo que la enchufa todas muy divertido imagino que cheschenko pues habrá tocado en el icono asegurado el icono baby un equipo que está bastante guay dan yuma en banda está bien porque crea mucho espacio tiene 4 y 4 corre arriba es muy bueno tiene un centro del campo bastante tocho con que si hay de yo que si es quizá es hora de cambiarlo ya por alguien más bueno yo guardaría monedita y cambiaría casi también que sea incluso pondría yo herente porque si en el lateral derecho ficharía a jesús nava el ruble breaker el romperregla y te quedaría un poquito más ofensivo porque ya atrás de por sí tiene jugadores como mendy que es muy defensivo y en la otra banda para acompañar ataque juntado en vele doblando con ese jesús nava ojito hay cositas por ahí y bueno alex y alexis kaiser nos manda un equipo alguna recomendación veo que tiene ocho mil moneditas y arriba tiene a joe col tiene este extremo derecho de mco que es una locura este jugador rinde muchísimo pero rinde muchísimo están muy chetados todos los pro playa lo tienen de revulsivo incluso de titular y no es barato el cháumen y rodrí creo que lo principal que sería aquí para cambiar sería ese darwin núñez imagino que te funcionará bien pero ya tiene alevando que arriba cambiaría a núñez y a rodrí sin dudarlo sería lo que cambiaría yo esto lo que cambiaría al 100% no son vosotros que pensaréis si tenéis alguna duda por ahí y espero que participe ahí en lo siguiente mejorando plantillas suscriptores revisando plantillas suscriptores es una serie que está bastante guapa y ahora este fin de semana con el evento que hay van a cambiar muchas cositas en el juego así que nada espero de otros plantillas y nos vemos en el siguiente vídeo chau chau